Ante esta racha de resultados negativos, muchos aficionados están tildando de una sola palabra la situación que vive la Olimpia. ¡Crisis! ¿Realmente la Olimpia está en crisis? Los aficionados no dejan de expresar su sentir por medio de las redes sociales de Diario 10, donde ellos comentan, hacen sus análisis, debaten entre ellos mismos, unos defienden a la Olimpia, pero la mayoría está descontenta. Vamos a darle lectura a algunos de los comentarios que nos han dejado los usuarios olimpistas en las redes sociales de Diario 10. Veremos qué dicen. ¿Está en crisis el Olimpia o no lo está? Damos lectura a continuación. Samir Cabrera. ¿Qué van a decir ahora? A solapadores. Olimpia está en crisis y punto, dice Samir. Marlon Yaret Bermúdez Castillo. Decepción, Dan. Bueno, aquí hay otro sentimiento de decepción. NB 305 NB. ¿Qué le pasa a León? ¿Anda desanimado? ¿O les está dando algún alegrón para nivelar el campeonato? No siempre se puede estar en la cima, pero ya volverá a rugir el león. Un poquito aquí de optimismo. Como les dije, unos defienden a la Olimpia, otros no. Ariel Altamirano 504 es directo y deja su mensaje contundente. Fuera Troglio, dice Ariel. No se anduvo tanto, Ariel. Mayra. ¿Qué pena? Olimpia da lástima. Yo ya lo sabía y ya lo había comentado que hoy iba a perder, pero da lástima mi equipo. Muchos aficionados se sorprenden porque no habían visto a la Olimpia durante mucho tiempo tener esta racha negativa. Estaban acostumbrados a celebrar campeonatos, a remontar partidos, a tener resultados positivos. Roberto Matute. Qué mal por este equipo Olimpia. Nos tienen acostumbrados a otra cosa. Qué bien por el España que aprovechó eso. Queremos ver buen fútbol. Que gane el mejor, que gane el que mejor haga las cosas, dice Roberto Matute. Alexander López. Olimpia anda súper mal. Los jugadores se le ven sin ganas, con una actitud reprochable. Por otro lado, creo que el ciclo de Pedro Troglio en el Olimpia está llegando a su fin. Felicidades al España. Ganó bien. Alejandro Fugón. Me dueles, Olimpia. Bueno, Alejandro, tiene dolor como la mayoría de todos los olimpistas. Denis Reyes. Adiós Penta. Adiós todo. La afición exige cambio del 70% del equipo. Pero por buenos jugadores y jóvenes, extranjeros bien escogidos, y la junta directiva no lo hace, van a jugar con graderías vacías. Esto ya es una alerta, una amenaza de que ya se les está yendo el pentacampeonato de las manos, se les está yendo todo a la Olimpia. Y si no hacen una reestructuración interna, dice Denis Reyes, bueno, van a haber poquitos aficionados viendo a la Olimpia en los estadios. Alexander Espinal. Bye, Troglio. Gracias por venir a Honduras. C. Franklin Hernández Villatoro. Olimpia desde que empezó el torneo no pega una. La debacle de Olimpia ha venido desde que perdió 3 a 1 con victoria. Ha venido encajando una serie de empates y derrotas. Veamos el espectacular análisis de Vars. El error en la mala planificación de la pretemporada, me imagino que tuvo que decir. Olimpia es un equipo que vive la presión y la exigencia. Si no, no fuera Olimpia. Troglio cometió un error terrible al no saber a qué torneo le daría más importancia. Decía por un lado que el Penta era más importante y por otro la centroamericana. Cuando en Olimpia la obligación es ganar todo, ponía a descansar jugadores o a jugar con futbolistas no en condiciones, pensando que dar descanso sería bueno, lo cual es contraproducente. Se le veía un equipo confiado, sobrado, jugadores tranquilos creyendo que con poco ganarían todo. Olimpia no puede dar ese tipo de discursos. Olimpia debe ganar a quien se le ponga enfrente. Dicho esto, Troglio es culpable, pero Troglio debe quedarse. Seguro sabrá retomar el camino. Fernando Medina fuera Troglio, pero ya, es momento de dársela a Juan Flores con Dani Turcios. Que apuesten con los delanteros jóvenes, Moncada, Gordon, es vergonzoso que la pimpa. Jugadores sin almas, sin ideas, físicamente muertos, jugadores como Chirinos, Jorge Álvarez. Muy bajo nivel, pinto muy individual. Olimpia necesita una reestructuración. Hay jugadores que no merecen sudar esta camiseta. Lo más saludable para Olimpia es que Troglio se vaya hoy mismo y buscar otro técnico con otras ideas. Así está el sentir de la afición olimpista. Muchos señalan a Pedro Troglio por esta mala planificación que se dio en la pretemporada. Esa pretemporada que hace Olimpia de ir a jugar a Estados Unidos la viene repitiendo. El torneo anterior la hizo y quedó fuera de la Copa Centroamericana. En este torneo la hizo y también quedó eliminado de la Copa Centroamericana en fase de grupos. Pues mucha gente, muchos aficionados están diciendo que ya la era de Troglio ha llegado a su fin. Ya ha tocado techo, ya no hay nada más que hacer. Tiene jugadores que no están en ritmo como lo es Benguche, que es uno de los más señalados. Recuerden que él venía de jugar en el extranjero en la segunda división de Suiza. No tuvo suerte, jugó tres, cuatro partidos por mucho. De ahí fue relegado, vuelve a Honduras, hace la pretemporada con Olimpia, juega su primer partido oficial con Olimpia, anota gol y de ahí es titular. Pero si bien es cierto, no se puede esconder el bajo nivel que tiene Benguche. No las corre todas, no es el mismo Benguche que estaban acostumbrados a ver delantero que en la que tenía enfrente era gol. Ahora es diferente, Jerry Benson ha sido banqueado cuando ha sido uno de sus goleadores. Justina Boleda no está por lesión. Edwin y Jorge Álvarez han bajado el nivel. Y hay otro tema de debate ahí con Olimpia que a muchos no les agrada, que Pedro Troglio no se define o no decide poner a alguien fijo por la lateral izquierda. Teniendo a Araujo y a Almango Sánchez como los laterales izquierdos naturales, decide poner a Julián Martínez, que su posición natural es defensa central. Olimpia sigue en bajada, Olimpia sigue en picada. Y parece que si no hay una reestructuración, no hay un cambio de ideas, este club deportivo Olimpia podría tocar fondo y aumentar ahí un poquito la crisis que tiene a todos los aficionados de cabeza. Que los tiene sorprendidos porque no era lo que esperaban para este Olimpia. Quien pintaba para arrasar en la Copa Centroamericana, viene a quedar eliminado en casa con el Antigua Guatemala. Vean ustedes con qué equipo, con el Antigua Guatemala. No es por ver de menos, pero la historia de Olimpia por algo es uno de los mejores de Centroamérica y se le exigía bastante a los salvos. Ahora se tambalea un poco el pentacampeonato porque no levanta. Pero yo creo que sí hay que alarmarse, pero no tanto, ya que la facilidad del torneo, terminas en sexto, entras a liguilla, te toca a un rival fácil en liguilla, pasas a semifinales y de semifinales a la final, obviamente, y luego puedes quedar. Así es el formato de la Liga Nacional, que no se le entiende muchas veces y ha sido exigido que se le cambie para que pueda incrementar la competencia. Pero si Olimpia no se pone las pilas, no hace una reestructuración, no vuelven los estelares y no vuelven a su mejor nivel, podría quedarse en este torneo después de cuatro consecutivos ganando, arrasando con todo en la Liga Nacional, con las manos vacías.